Torreta, drone, plata aquí, vamos a agarrar ese, lo tiró para allá, muy bien estado Diego. ¿Yariz campeón o no? Aquí hay dinero extra. ¿Y ahora coger todo acá? Oye, cállate cuestión acá. Oye, los bunkers ya no sirven, o sea, ¿no hay tarjeta? Parece que no. Estuvo bueno, se fueron a la stretch down. Allá voy, en camino. Ojo, ojo como quedamos. Ojo como quedamos. ¿Dónde vamos? Eh, a la cajita, obtenemos la cajita, rápido. ¿Dónde está la caja? Uff, está en la de ahí. Yo voy, ahí cerca. Ya tiramos a Fraude por si la banda la tira a la siguiente. Veamos, po. Ojalá la tire más storage. Ah, la tiró más al lado del Coba, que buena. Coba, al lado del Coba. Queda una y la va a tirar en Boneyard. Dios, Coba. ¿Dónde está? Está un auto, loco. Sí. Buena. ¿Agarro de un contrato, Fraude? Atrás tuyo. Voy, 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 voy. ¿Por qué hemos matado a siete personas? Yo he matado a tres por rey. Tiene de acá. Ya lo tengo. Ah, voy. Voy. Mira. ¿Alguno de ustedes necesita esto? Va, a ver. Sí. Voy a la caja. Ya. El Coba si quiere agarrar el... 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 Ya, yo voy para dónde está el Coba. Por eso se tira para allá. Coba, entra, para mí. Switch position. ¿Qué? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde estoy yo, vos? Vente para acá. Al amarillo. Agarrar el... El ataque de precisión. Pero... Si tú estás ahí, boom. ¿Para qué irá el camión? Yo tengo... Yo ya tengo uno, rey. Seguro. Oh, no. No, no. No, no, no. No puedo porque no tengo la cajita munición y la quiero tirar al toque para A, así que calcate. Ya, vamos terrible segundo. Igual si agarrás la caja quedamos primero. ¿Nos tiraron al daño? armado todo en la caja el toque no, ya viene va a pasear en la carra va a pasear en las perras estoy jugando el coba oye donde esta la cuestión amarilla mira, donde esta marca de los favres, esa cuestión amarilla ese destello esta al lado tuyo oh, me estan mirando me estan saliendo oh, observado tambien tienen un tienen un, como se llama? un tron tienen un super control, cuidado oh, me siguen viendo no te creo, igual tengo que subir mas arriba hasta alla arriba cuidado eh estan ahi tomaron un helicotro mori ah, no se fueron viene para aca de vuelta o no? no se tiraron, se tiraron en storage todas las cajas de suministro quieren agarrar ahora? otro carro lleno? tengo uno que al lado estoy yendo, alguno de ustedes necesita esto vamos a traerle primero si lo hacemos, agarraron el millon ataque aero de precisión aqui tengo ataque aero de precisión si quieren tiran uno, quieren buscar este aqui hay clarita no esta luteado aca, pobre bs no, si ande entre yo ande esta el cazador no esta luteado, aqui no esta luteado no esta luteado vamos, llegado al millon llegado al millon caja, 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 caja la caja, caja la caja puta, cojo la caja llegado al millon viejo ah? tu vas a esta como viejo cazador por favor ayúdenlo eehh, eka ande a buscar la agua amarilla atrás tío si se rey, estoy looteando, si llega un millon al tiro, deposita 2 de una busca plata no vas, y te hace falta luka ya, faltan 30 luka hecho ya, depositado y la caja la tomaste? y ahi que es estoy entrando al avión la tomes adelante la tiro ahi podes ir tu a la otra? te acompaño, voy atras pero bien lojo yo voy, yo voy yo voy yo voy yo voy no, 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 pero es que vos estais lejos hay una auto aca la agarramos o que? vayan, vayan a la caja yo voy, yo tengo el auto yo voy, yo voy por si la tira de vuelta para aca esta caja esta aca ojalá la tire cerca de aca por favor se supone que marca al fabre o no? ahora te marca a ti edgar y marca a mi que? tu salia en el mapa listo hasta mas ya todavía la mas ya está allá ay 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 ayuda lo muero te dije igual no, me mataron, ayuda 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 tírate paga tírate paga tírate paga esta en mi espalda va no broma pírate los de refugio en un atas si le revimos no, esta na' looteado te va alguien, te va alguien coba esta en la rea esta en la rea cayo uno ahi mata el que cae en el techo no si no cayo si murio el del techo que tu madre bueno ¡Pues que table, hombre! ¡Muelete! Ahora voy a perder el empiezo de lucrado ¡Oh! nos van alcanzando ¡Pero, para ahora, bolon! Jajajajajaja He retirado una secadora. Se me olvidó ¿Dónde está? Ahí. Dentro de mí. ¡Ahí, por eso! Valdí, vea, cómo no cayó, hermano ¡Pero no! ¡Se lo moriste! No, no, se lo moriste. ¿Lo viste, Edgar? Sí, está al frente otro. Lo siento, Rey, venía con antibombos hoy día. Son dos, hermano. ¿Dónde? 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 Parca. ¿Dónde está? ¿Dónde muriste tú? Ahí están. Cae uno, ¿no? Ya. Muerto, muerto. Cae uno, cae uno, caen más, caen más. Cuidado con la derecha, con el cerrito. Lanza cohetes aquí. Puta, ¿por qué me mató esa, güey? No, del lado, del lado, del lado. Ahí. Fraude, 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 please. Fraude, please. Mira, 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 acá. Acá hay gente, cuidado. Ahí, en el azul. ¿Azul? ¿Seguro? Azul vigente, sí. No, acá, no. Detrás, detrás, detrás. Bué. Te jade. Ah, no, Chikisick. 40,000 de experiencia. 8, 4, 6. Damn, boy. Damn, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. No, que no fue bien Oye si loco, como que queríais jugar para ahora ¿Como? ¿Porque doy a jugar Codva se llega con nosotros? Soy muy malo Nada veo que el Codva juega con el Christopher Figueroa No, yo juego con mi clan nomas Los Pichulitas Esperate, esperate, no El culo hacia arriba, en verdad 25 centímetros Los Pichulitas ¿Eso es un promedio? O... Un estimado A lo que podría llegar A lo que podría llegar Ya, dale nomas, full minido Hola Chi, ya tengo 1000 puntos de Cod Vamos ¿Como Chi? ¿Que me dijiste? Mañana es viernes, vais a ir para bajar No 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 sé Puchini si tú me estás hablando Ah, yo voy Mira Puchini Está bien po Necesita la desca ¿Que estás haciendo? ¿Estás haciéndote un café batido? ¿Que ve? ¿Que? ¿Estás haciendo un café batido y no avisaste? Voy a hacer uno ¿Ve? ¿A mi? Oh, que eres buena persona Y se muteó en la mitad de decir que es buena persona ¿Una? ¿Después te iba a decir? No, no tenías ni un problema Jajajaja Es que se había pegado Se había pegado al internet Uno Dos Tres 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 No Esta La niña La niña La jésica La huevo Pásame ¿6 Más o ? Nico de la calle se unió al Discord del Speedmaster Jajajaja No, eso es pura estafa Buena Nico, jaja xd Hoy están llegando todos los de JT Chile Jaja xd Saludos Ya ves que yo no puedo poner nada en el JT Chile Como no estoy Si estuviera yo pondría nada Tanto identificar una de las FH y mirenlo Corriendo ahí La misión es simple Aseguren más efectivo que el enemigo Y ahí me vuelve a echar Y me dice como venía a decir eso De mi No se Hospital? A donde hospital? Quien marcó storage? Yo hospital Ustedes dicen po Ya storage La verdad hace mucho tiempo Porque no caía en hospital Nos cae gente no? Caemos... Si, ahí va cayendo uno tuyo al lado No se De hecho cayó aquí Marca, marca, marca Marca, marca Alguien no soy yo Me ha... me está... puta escucho disparo ¿Para dónde está este tipo? Parado por el resto yo Si, por favor Ya tengo un lindaje, tengo un lindaje Tengo un lindaje, tengo un lindaje Tiro a b, tiro a b Puta que bueno el donoso No me estoy f***ing dupla ¿Tiras tu... ah no? ¿Tú tiras tu a b donoso? Yo tiro a b, los enemigos tiramos a él Diego tiro a b, todos tiramos a b, todos somos a b Todos, todos, todos Puta la wea A la vuelta de esta wea A la vuelta de esta wea A la vuelta de esta wea Ahí va saliendo Bueno, bueno Hay otro tirado, hay otro tirado al lado Hay otro tirado al lado Bien, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta No te creo hermano Si se ando wea Jeje Te tengo Bien, yo lo remato, yo lo remato El delca Llegaron todos Llegaron las cañuelas mojojojo Todas, todas, todas Llegaron consables Donoso lootea, busca tu nueva B Donoso lootea Donoso, ¿querís cajita de munición? Lo escribo del UAB rey Ahora se me acabo El movimiento Oye, yo dejé, donde me morí dejé una caja de blindaje Tirenla, tirenla, tirenla ¿Dónde me morí? No, no hay nada, no sé Un enemigo te está rastreando, ten cuidado Veo una pena decirte, no sé Que no hay nada acá Allá ¿Dónde? Allá Marqueo ¿Te dios el color? Verde Bien, bien, bien Soy calcónico, ¿qué hago? Es rosado, ajajaja Rosado, rosado Hermano, no te creo, pero ¡Cuál es el marido! ¡Aaah! Es el mismo team, es el mismo team todo el rato Y el favor está mirando el techo, hermano Mira, mira, está mirando Se metió dentro del camión ahora Oye, se metió dentro del camión ¡Hmmm! Mira, justo Alcancé puestos cuando lo mataron Oye, la arma de culé es tarde, la cagó ¿File? ¿File? ¿Cómo? Me dan 3 ¡Ya muy euforia! Pero si él no quiere jugar Ya, él caiga contigo Ya, él caiga contigo Me seguí, Diego El superpeño cuando te dice no querís jugar Y lejos de herramienta Y el que se dé baja Y el que dice que no quiere jugar Se hace una ¿Pero vas a jugar o no? ¡Ya! Y el escobo también fue una de las que fue el del rato ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Arriba, el techo! 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 Pero hermano de atrás también, que onda Están por todos lados Era el mismo team Era el mismo team Ya Eh No la aquí los vi Cuidao, cuidao, cuidao Son 3 hermano Te los pite hasta todos A la vuelta, a la vuelta A la vuelta quedaron A la vuelta quedaron, son 3 Tranquilo, pobre Ahora abajo tuyo, frente Frente tuyo, abajo, abajo Hay otro más abajo Hay otro más abajo Acá, 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 en el camión En el camión, en el camión Aquí, en el camión, en el camión Murió Escucho, cuando queráis me decís Yo soy spotter, ya Ya ¿Blindaje? ¿Tienen? No, yo tenía un Este, de este, ya no está Tengo de munición ¿Alguno necesita esto? Esta partida Esta partida la voy a guardar con el día que me maté un team completo Jajajaja Cuando Fabro no quería jugar y se mató todo el team Ya, vamos a matar al Rayo, ¿no? ¿O qué? Tírate un contrato, botonoso ¿Gente? ¿Hay gente? ¿Gente? ¿Hay gente? Si, como va... Mira, de hecho si voy a tirar un avión A la derecha, a la izquierda, saliendo del storage a la izquierda y viene cayendo gente Si No, como me mató Yo, yo, tranquilo, lo maté, lo maté Voy, 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 te pillo, te pillo, te pillo Si, si me pilláis ¿Qué? ¿Dónde está ahí? ¡Ahí estoy! Hay que protegerse del cielo, Donoso Oye, hay gente en la casita Ahí Si lo he hecho, si lo he Dale Gente, gente, ¿dónde está el hiroptero? Gente, gente, detrás nosotros muerto uno no? si yo me metí otro yo me metí otro me metí el de la cajita ya oye tenemos platita eh la tomamos? al tiro? tomamos platita atención UAPS regresamos a la base vamos a la casa de acá tírense la casa de acá calmado esperen uh blindaje blindaje a tiro voy voy enemigo entrando en el área enemigo entrando en el área gente, gente en storage cae explosión acaba de caer gente en el storage cuidado uuuu me pipiaron uuuu me quitaron todo el escudo de donde? de donde marca? de storage no se de donde pero venia de espaldas por rae 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 ahí está, ahí está hasta acá mismo? hasta acá mismo, y ya voy hermano noo, que onda déjame entregar a casa, déjame entregar a la casa me mataron Me pelearon, hay un auto afuera Entró, entró, entró A ver tío, a ver tío Mi plata está afuera recógele Tranquilo, no, eso no se puede hacer todo al mismo tiempo Estamos tratando de sobrevivir con el Kubuaski Y que tu no quieres jugar Jajajaja Que le ha hecho Ya caigo en la caja Sii hermano Caigo en la caja, caigo en la caja Ya caiga en la caja, caiga en la caja venga este... hay gente, hay gente en la caja hay otro bueno atrás enemigo caigo mejor en la casita ah se la regale le vendí el culo joder joder muere el de la caja muere el de la caja voy 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 la tomo la tomo la tomo no me esta disparando ayuda de donde? marca 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 de storage y de storage y del otro lado va tirando uno para allá por atrás de usted viene uno por la parte donde esta el auto el lateral quien? que? vio un buen aca? murio ya se lo pidio el fraude no alcance ni el esta roto el fraude hermano met aca hay otro aca hay otro aca vipero vipero aeropuerto vipero aeropuerto vipero aeropuerto muerto enemigo entrando enemigo entrando en el aria vamo no te murai no te murai en storage vamo vieja no me muero me muero ayuda ayuda me salvan me salvan me salvan me salvan me salvan Es que no tengo esta arma Corre po, donoso No puedo, te estas campeando ¡Listo, murió! Murió ya, lo voy a lootear Oh, me dio el lute hermano Ya voy corriendo ya Ayuda, me muero, ayuda, 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 me muero Ayuda, no quiero unir, ayuda, soy muy joven ¡Aquí va! No, no, se podí moverte y no quedarte parada en medio de todo ahí al descubierto Cayó uno parece Aguantumbre de dejar la puerta cerrada ¿De dónde? Del storage Hay plaza acá Cuidado, estas pipeando de ahí Camión, 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 camión Camión, camión Camión, camión Caja, caja y tira el C4 Ya tengo un C4 Uh, se rajó ese buen Ha batido uno El loco lleva a batido un loco atrás Cuidado, buggy, 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 buggy ¿Pero por qué siempre me atropellan a mi hermano? Ya tiene levanto a la casa, man ¡Aaah! ¡Jaja, hijo de perra! Pero no me... ¡Vaya a cabo! ¡Está el buggy al lado! ¡El buggy al lado! ¡Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó! ¡Se bajó, se bajó! Va a entrar el auto, va a entrar el auto ¡Ay, puta madre! ¡No salgáis, no salgáis, no salgáis! He murido parece Sí, se murió Ahora cogí la plata Uh, están hirviendo Sí Mi hermano ya han tirado acá No sé cuánto rato Ayuda, me quiero mover No, llegaron, entraron ¿Entraron? Oh, no No, me mataron No sé, están aquí, mira, están aquí Aquí, en amarillo Ahí están ¡No me cerré la puerta! וichtata C яchenta tu madre C яchenta Es que vos han metido la puerta en la cabeza Me están disparando Quieren jugar todos los mores, no? Qué wea Oye, estamos en... ¿De dónde marcas? 见 el auto está en pirámide Tiene el racimo de enemigo en camino. ¡Cúbrete! ¡Nos dispara! ¡Nos dispara! ¡Métete adentro, favor! ¡Es que hacia afuera! ¡Métete! ¿Por qué me salí? ¿Por qué me salí? Pero van unos varas terribles van a terminar de morir ¡Platita! ¡Platita! ¡Ni uno tiene plaquita! ¡Gente! 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 ¡Ravista en cielo! ¡Nos movemos para storage! ¡Hay gente ahí! ¡Hay gente donde marqué! ¡Me disparan! ¡Sí! ¡Me disparan! ¡Ayuda! ¡Me disparan de todos lados! ¡De acá también! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Nos movemos para storage! ¡No! ¡Nos movemos para storage! ¡Pucha! ¡Viene para storage! ¡Le baje el escudo! ¡No! ¡Me disparan! ¡Ayuda! 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 ¡Oh no! ¡Bien! ¡Está en storage! ¡Ayuda! 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 Vigilen el cielo Vale, se deposito todo Fulmini, vamos a pitar a alguien Vamos a estar, se deposito todo Flaquita, flaquita, no, flaquita, flaquita Vigilen el cielo Tiene gente Si, si, si Si No, me bajaron Te riego, te riego No ¿Qué pasó acá hermano? En un momento eran puras balas y yo disparé nomás Vigil punto rojo y disparé No Está muy rico chingado, fulento Al frente, arriba mío Vamos primero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Dónde? ¿En el techo? Al primero Al primero Al primero 43.000 Oye, me rompí hoy día Oye, si estoy demasiado roto Tío, puro recogí plata, no me ilusionaba Uno recogí plata Uno recogí plata Espíritu Cuatro Si Seguro